La verdad que es una enorme alegría hoy poder compartir este momento que creo que es vital para cualquier familia no tener su vivienda, sino tener la posibilidad de tener su hogar. Y sé que le han puesto mucho esfuerzo, Víctor, desde la comuna, ustedes como dueños de esta vivienda, y creo que queríamos dar testimonio en este lugar de nuestro compromiso, no solo con San Carlos Norte, sino con cada una de las comunidades de nuestro departamento. Y hoy lo podemos celebrar aquí. Creo que esto es lo fundamental. Siempre apostamos al trabajo, como dice Víctor, en equipo, al trabajo conjunto, al esfuerzo común. Aquí hay un ejemplo claro de que, más allá de las dificultades y muchas veces aquellas turbulencias que por allí no tienen explicación, pero que hacen que no se puedan lograr por el tiempo objetivos, a veces quedan a un costado cuando existe la perseverancia, el esfuerzo y la ayuda mutua, como es este caso. Venimos hoy aquí, a San Carlos Norte, a dar testimonio de eso, a comprometernos a seguir trabajando para que muchos de nuestros vecinos en las colonias, a pesar de las dificultades que tenemos, pueda en este tiempo avanzar y tener su vivienda, su hogar, y fundamentalmente también a ponernos a disposición, como lo hemos hecho siempre, de cara con cada uno de los presidentes comunales. Para mí es muy importante que los funcionarios provinciales estén en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, puedan tener contacto directo, como es el caso en este momento con Víctor, y tengamos la posibilidad de trabajar juntos. Así que es una enorme alegría hoy poder compartir este momento, vamos a recorrer las otras viviendas con Víctor, que están en este momento, diríamos, intentando ponerlas en marcha nuevamente, y desearles que obviamente en esta vivienda sean muy felices y puedan disfrutar en familia cada uno de los momentos. Muchísimas gracias. Un poco emocionados todavía. Sí, seguro que sí, contentos, por fin tenemos nuestra casa. ¿Cuántos años esperando la casa propia? Fueron unos cuantos, unos ocho, ocho, diez, sí, se hizo largo la espera. Y esto llega, digo, como un sueño. ¿Ustedes dónde están viviendo hoy? Nosotros siempre vivimos en el campo, así que... Pero nada, el periodo de verdad, si hubiese sido en otro momento, hubiese sido otra cosa, pero ya estamos acostumbrados a esto, viste, bueno, ahora con la nueva gestión, que nos ayudó mucho, bueno. Pero bueno, ya pasó, tuvimos mucho, digamos, inconveniente para hacer esta casa, pero bueno, ya llegó el día, ya pasó, eso ya queda en otro plano, viste, pero bueno. Y compró en el lote hace cuántos años, ¿te acordás? Y creo que fue en el 2009, el 2009. Once años. Once años, y ahí empezó todo, viste. ¿Y el origen era siempre para la casa propia? Sí, 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 seguro. Y digo, de a poquito le fueron invirtiendo también recursos a ustedes, porque por ahí los recursos de la provincia no son suficientes. No, sí, tuve que, bueno, vendí el auto, todo, pero bueno, eso queda, ya fueron otros momentos, viste, para... Sí, después cada pesito iba invertido a la casa. A la casa. Todo. Está todo acá. Hoy está soñada la casa. ¿Cómo se compone la familia? Somos nosotros tres. Nosotros acá con el pequeño nomás. Bueno, que disfruten mucho. ¿Se mudan prontito? Y después cuando pase todo esto. Esperemos que antes, fin de año. Después de la pandemia, cuando pase la pandemia. Sí, exactamente.